No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor No quiero ni pensar, no me falta tu amor